Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con las noticias de último momento en Rusia y Ucrania. Delegaciones de Rusia y Ucrania negociarán en Bielorrusia. El encuentro se dará en Gómel, sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial por parte de los mandatarios. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Rusia aseguró hoy que su delegación se dirige a la ciudad bielorrusa de Gómel, cercana a la frontera ucraniana, para negociar un posible cese de las hostilidades con Ucrania que habría aceptado la reunión. Según el jefe de la delegación Rusia, Vladimir, se dirigen a Minsk a Gómel y lo mismo está haciendo una misión ucraniana desde Kiev. Toda nuestra delegación ahora parte hacia la región de Gómel, afirmó el negociador ruso citado por la agencia TASS. En estos momentos se está elaborando la ruta para elegir el lugar de la región de Gómel, donde se garantizará la máxima seguridad para la parte ucraniana, señaló Midensky. De acuerdo con la agencia oficial bielorrusa Belta, está previsto que las negociaciones se celebren en la región de Gómel, en la frontera bielorrusia-ucraniana. Por su parte, el portavoz afirmó que los presidentes de Bielorrusia y Ucrania, Aleksandr Lukashenko y Zelensky, hablaron por teléfono y que tras ello Lukashenko pidió a su colega ruso Vladimir Putin que no retirarse a la delegación rusa que esperaba en Minsk. Lukashenko llamó a Putin y le pidió que no retirarse a la delegación rusa debido a que recibió señales de la parte ucraniana que expresó su disposición de viajar a la región de Gómel para las conversaciones, dijo Peskov. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y ativen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ucrania confirmó que va a negociar con Rusia. De hecho, hace muy pocos minutos nada más fue el presidente de Ucrania, Zelensky, quien a través de su cuenta de Instagram aseguró que va a enviar una delegación hacia la frontera con Bielorrusia, específicamente cerca del río Pripyat. Una delegación se va a reunir entonces sin condiciones con otra delegación rusa, asegurando que Alexander Lukashenko, quien es el presidente de Bielorrusia, ha asumido la responsabilidad de garantizar que todos los aviones, helicópteros y militares relacionados en territorio bielorruso permanezcan en tierra durante ese viaje. Todo esto, Nilce, se produce luego de que el propio Zelensky, quien estamos viendo en pantalla, sostuviera entonces una conversación con su par bielorruso, negociaciones entonces que hasta el momento estaban en, veremos, pero que ahora entonces se confirman. ¿Cambia el panorama, Sebastián, con esto? Siempre la idea es ser optimista, yo creo, pero lo que me quedo con las palabras que también entregó la secretaria, la canciller, digo, del Reino Unido. Ella dijo que no confiaba en los esfuerzos rusos para iniciar negociaciones, sobre todo considerando, y estas son palabras de ella, de esta autoridad diplomática británica, que rusa que era negociar con la cabeza, o sea, tiene en medio de una invasión a Ucrania, está buscando cambiar de régimen, está con un objetivo claro que es sacar a su presidente del poder, sin importar las víctimas, incluso civiles, que eso pueda producir. Todo bajo sus condiciones. Exactamente, todo bajo sus condiciones. Entonces, afortunadamente el presidente Zelensky sí accede a la negociación y dijo que iba a enviar, como decía Catalina, un grupo, una delegación de alto nivel para conversar ahí, cercano al río Pripyat, que queda esto en la frontera con Bielorrusia, muy cerca incluso de la central nuclear de Chernobyl, y ahí van a poder conversar e iniciar negociaciones. Pero, por supuesto, que el poder principal lo tiene en este momento Rusia, ya que tiene en medio toda esta invasión en curso. Además, no es el primer esfuerzo diplomático que se había comentado, de hecho el primer ministro israelí, Neftalí Bennett, había ofrecido a su país, a Israel, para ser un mediador en medio de estas charlas diplomáticas, y también es un lugar que había querido adjudicarse Turquía, que también se estaba presentando como un posible intermediario en esto, un líder que, si bien es cercano también a Putin, sobre todo por el estilo autoritario que mantiene Recep Tayyip Erdogan, es algo que también podría estarse evaluando. Sin duda que la diplomacia y que haya un camino diplomático abierto es una luz de esperanza. Vamos a ver cómo se van a desarrollar estas charlas, mientras que, por supuesto, que hay mucha más información que vamos a ir compartiendo, ¿cierto, Catalina? Sí, bueno, una posibilidad de destrabar el conflicto, pero que hay que hacer énfasis que se da en momentos de alta tensión. Recordar que hace solo unos minutos habló el presidente Vladimir Putin y, de hecho, puso en alerta las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia. Todo en este contexto que le estábamos diciendo, ¿no?, en que se van entonces a entablar conversaciones de posibles negociaciones en la frontera con Bielorrusia. Algo que se vuelve a repetir porque recordemos que el día viernes, ¿no es cierto?, se abría esta luz, esta posible luz de esperanza de negociaciones, algo que luego fue descartado, luego de nuevamente declaraciones bastante duras del presidente Putin, quien aseguraba que era Ucrania, quien estaba prolongando demasiado estas conversaciones y ahora entonces nuevamente vemos esta posibilidad, pero nuevamente con declaraciones bastante agresivas en medio de los intentos de diplomacia. Otro dato que me gustaría sumar es que estas negociaciones tampoco van a ser en un territorio neutral, o sea, van a ser en Bielorrusia, que es un aliado directo de Rusia. Vladimir Putin y Alexander Lukashenko tienen una relación tremendamente cercana. El mismo Lukashenko permitió entrar al ejército ruso una tremenda cantidad de soldados, decenas de miles, para hacer estos ejercicios militares. Juntos incluso le mintieron a la opinión pública internacional diciendo que los ejercicios no se iban a extender más allá del 20 de febrero. Ya vemos en lo que terminó. Lukashenko dijo que no iba a quedar ningún soldado ruso después de que se terminaran los ejercicios y finalmente facilitó a su país para poder pasar al ejército y entrar por el norte a invadir a Ucrania. E incluso algunos medios, como por ejemplo el Guardian, el medio británico, decía que Bielorrusia se iba a sumar a la invasión debido a que no estaba teniendo el momentum que Putin esperaba y de esta manera ellos iban a comenzar a colaborar con sus propias tropas. Por lo tanto, no es territorio neutral, no es el mejor momento para negociar a Ucrania porque está en medio de una invasión, está en desventaja y Putin tiene todo el poder militar sobre la mesa. Y más encima hace este anuncio diciendo que iba a poner a la alerta a sus fuerzas de capacidad nuclear. Por lo tanto, por un lado está diciendo que quiere hacer negociaciones diplomáticas, pero por otro lado está amenazando con misiles nucleares. No es la primera vez que lo hace, claro. Entonces, ¿de qué negociaciones estaríamos hablando? Sí. Bueno, también hay que decirlo, ¿no? El presidente Zelensky hace solo unas horas, llama la atención, ¿no es cierto?, el cambio también comunicacional porque hace solo unas horas, él había dicho que no iba a enviar una delegación a Bielorrusia. Está bien, ahora no está enviando una delegación estrictamente a territorio bielorruso, lo está haciendo en la frontera con Bielorrusia, pero de todas maneras llama la atención la cercanía en la cual va a estar con este país que tal como tú decías, Sebastián, es el principal aliado de Rusia en este conflicto. De hecho, Zelensky decía, nosotros no vamos a negociar con Bielorrusia porque no confiamos en este cómplice de la guerra. Así que vamos, por supuesto, a estar muy atentos y como hemos visto en los últimos días, cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede cambiar con el paso de los minutos y, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo. Imágenes entonces del presidente Vladimir Putin que, como les decíamos, habló hace solo unos minutos, haciendo este duro llamado a las fuerzas a ponerse en alerta máxima. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.